ah hijo de su ch... claro lo que me hacía falta y si mis amigos en esta ocasión me tocó caer nadie nadie está exento de un accidente nadie está exento de una catástrofe quien lo dicen hay dos tipos de motociclistas el que ya se cayó y el que se va a caer fue un error ustedes van a ver se rompió el soporte de la cámara intenté agarrarla y les dejo qué es lo que sucede cuando tienes una distracción por muy pequeña que sea suerte amigos un abrazo y les dejo el vídeo ah hijo de su ch... claro lo que me hacía falta ah oh ah 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 una tecnidad más tarde más poquitos muchas muchas gracias de verdad esta carron mande? si no ahorita voy a buscar la cámara que por ir volteando fue que me caí se me cayó la otra cámara pero pues a ver donde chingados quedo? mande? si pero no voy a manejar aquí entonces mande? no acabo de salir de la chamba a ver muchas gracias eh vamos a ver Encontramos una pieza y nada más nos falta la cámara. ¡Woo! Encontramos una pieza y nada más nos falta la cámara. ¡Woo! Ya tengo una hora buscándola, pero ya, ya valió. Triste mi primera cámara con la que empezamos al canal, pero pues a ver qué es lo que sigue, a ver cómo la sustituimos. ¡Woo! ¡Woo! En serio me da mucho pesar esa camarita. La vamos a extrañar en el canal. ¡Woo! 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 GoPro, por cierto, anoche sufrimos una pequeña caída, de hecho la caída fue a consecuencia de que me distraje por voltear a ver mi GoPro que caía, a ver si se alcanzan a ver las imágenes, se las voy a poner ahí, de cómo cayó tristemente mi GoPro y también a ver si se alcanza a ver algo, la GoPro tiene que verse por el foquito rojo que tiene, pero la caída no sé qué tanto se vea porque está algo oscuro y pues caímos y la moto encima, me duele el coxis sabroso y lo feo es que vamos a rodar este fin de semana si Dios quiere qué chula se ve la 250Z negra, eh ah pues les decía, perdimos la GoPro, una camarita con la que duré dos años, año y medio, no sé, y una camarita que para editar era una chulada, la calidad de los videos era una chulada, todo, todo de la cámara era una chulada, menos que no se le podía cambiar la batería, era lo único que no me gustaba, es bien triste porque al fin y al cabo son 300 dólares que costó esa cámara, 270, 300 dólares y eso pues al fin y al cabo es lana, obviamente vamos a reemplazar la cámara por alguna otra, no sé cuál vayamos a meter al canal, depende de las deudas y el presupuesto que nos quede, y no va a ser ahorita porque pues no hay lana, pues les decía, tenemos una rodada este fin de semana, es una rodada que promete ser bastante grata, bastante buena, esperemos que sea así, justo hace casi un año fue que sufrimos el accidente en Tequila y sí, vamos a salir a rodar el 26 de marzo, hace un año prácticamente me caí, me fracturé el peroné, se partió en dos y pues ya andamos rodando y grabando saliendo como siempre, ayer tuvimos un accidente, pues no grave, pero que fue un buen susto y tenemos el coxis algo, algo lastimado y como es Sierra donde vamos a ir a rodar, pues esperemos que no me cause mayor problema deudas y eso ya rivalizamos el cir Gracias.